Coleta en nudos Primero hacemos dos colitas Tomamos una de las coletas y sacamos un mechón de cabello El cual vamos a amarrar de esta forma Con el mechón que nos queda en la mano, volvemos a hacer otro amarre Si se dan cuenta, paso el mechón por detrás de la coleta Ahora volvemos a sacar otro mechón de cabello Y volvemos a amarrar por la parte de atrás De esta forma alimentamos el mechón para que no nos quede corto al momento de hacer el amarre Y así seguimos avanzando ¡Gracias! Cuando llegamos a esta altura Ahora colocamos una liga. Ahora colocamos un ganchito. Hacemos lo mismo del otro lado. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento para que puedas hacerlo y así no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! De igual forma, cuando llegamos a esta altura, sujetamos con ligas. Colocamos un ganchito. Y listo. Es así como nos va a quedar nuestro peinado. No te olvides de suscribirte al canal en este icono que está apareciendo y de compartir el video si te gustó. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y en peinópolis.com ¡Gracias! ¡Gracias!